Muy bien, veamos quién está haciendo travesuras. Muy bien, veamos quién está haciendo travesuras. ¡Qué gilipollas! ¿Qué es este...? ¿Cuáles son estos dibujos animados, tú? ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! ¿Qué es esto? Ben 10, es esto. Ben 10. Ni puta idea, no he visto Ben 10, pero ni un minuto de mi vida. O sea, es el pavo del reloj ese de los cojones y ya está.